Cuánto cariño, cuánto afecto y cuánto entusiasmo, y no hemos repartido vino. Y eso que todavía. Como todos los viernes está Silvia aquí y recibimos con mucho... Entusiasmo. Entusiasmo, sí, a un gran artista, Enrique Divain, un aplauso para él, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme por segunda vez en tu programa, qué maravilla. Y ahora, con tu modelo de mujer, de vida. Sí, me ha cambiado la vida. ¿Sí? ¿En qué te la ha cambiado? Bueno... ¿Ahora no te peinas a la derecha, sino a la izquierda o qué? ¿Quieres que te sea franco, franco? Porque tú me has preguntado. Antes de enamorarme de Silvia, yo ya me había jubilado. Ok. Perfecto. Si tú me entiendes. Perfecto. Ya no tenía ninguna expectativa amorosa, ya... Yo no he tenido ni tiempo de jubilarme, imagínate. Y Silvia me ha traído una nueva vida, he resucitado. Claro, tienes a Zoe ya. Gracias, Cienzo. Imagínate. Zoe ya tiene dos años. Qué maravilla. Qué felicidad. Sí. Yo quisiera también, yo tuve la oportunidad y bueno, la rechacé porque no sabía a qué me iba a enfrentar, pero tuve la oportunidad de ser elegido para ser padre. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue? ¿Quién te eligió? Fue bellísimo. Fue una amiga que quería que yo fuera el padre y yo me cohibí, no sé, me dio muchísimo miedo. Dije, yo tengo que ser responsable en todo, en la parte económica, en la parte del afecto, en la parte de la enseñanza. Pero no te sientas mal, ¿eh? Porque yo también me cohibí, me dio muchísimo miedo y tengo tres hijas. Ah, pero mira, pero tú eres un gozado. Sí, pero el miedo es una cosa que es natural. Sí, yo creo que uno, como dicen los cubanos, uno se pone para su número. Es verdad. Yo creo que desde el momento que te toca, es igual cuando me llegó Iván Emperatriz, mi perra. Me llegó de 15 días de nacida y entonces me la traen en una bolsa de regalo en mi cumpleaños, una Cocker Spaniel, así, y cuando yo abro esa bolsa y veo aquello que hace así, yo dije, Dios mío, o la tomo o la tomo. Porque es que si no la tomaba, qué desgraciado la iba a tomar. Tenía que agarrarla una persona. Iván Emperatriz. Iván Emperatriz. ¿Dónde está ahora mismo? Tiene 13 años conmigo. ¿13 años? Sí. Es una señora ya. Es, 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 es una perra afortunada, es verdad, es una perra afortunada y de verdad uno se pone para su número. ¿Te la regalaron? Me la regalaron sin pedirme permiso, o sea, tómate regalo un hijo. Es un regalo bien osado. Guau, y lo peor del caso es que la que me la regaló jamás en la vida tuvo el detalle ni siquiera de regalarle una colita para los pelos. Tú tuviste que comprar todo. Todo, todo. Entonces, claro, ha sido una responsabilidad muy, pero muy grande. Sí. Y hoy en día ya tiene 13 años, es una viejita que usa pañales. Ah, claro. Que la limpio, la lavo, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Sí. Sí. Entonces es cierto, uno se pone para la responsabilidad que le toca. Y me ha conmovido, me ha enternecido que hayas recibido a una perrita en tu vida y que la hayas acogido como parte de tu familia. Es que a lo mejor en mi vida pasada yo fui perra. La identificación, bueno, ese sentimiento, esa cosa. Podría ser. Yo tengo alma de perra. Claro, porque yo te iba a decir que tener una perra es mucho más compromiso que tener un perro. ¿No te parece? Bueno, la única diferencia es la alzada de la pata. Sí. El perrito te la alza así y la perrita simplemente se agacha y hace así. Y además que es una cosa bellísima. La posición que adopta. Yo me muero hasta cuando hace popó mi perra porque pone la cara así. Me encanta. Entonces yo muero por cada cosa que hace mi perra. Imagínate cómo no van a morir ustedes con un bebé. Claro, por supuesto. Claro, es lo máximo. Es lo máximo. Qué lindo. ¿Y quién la está cuidando ahora mismo en tu casa? Ella se queda en la casa. ¿Está sola? Ivana Emperatriz jamás en la vida me ha comido un zapato. ¿En serio? Nada. Ivana es una perra maravillosa. Ella se queda en la casa solita esperándome. Qué educada. Digamos, ¿ha sido inaugurada por un perro? Por ninguno. Ah, o sea, está virgen. Está operada desde los tres años porque hasta eso yo quise elegir. Al ver que era una perra hija de campeón, un cocker campeón en Venezuela, con una camada espectacular, al ver esa perra tan pero tan bella, no había un cocker que se le igualara. Para cruzarla. Para cruzarla tenía que ser el mega cocker. Sí. Y no lo vi. Todos eran como muy vagabundos. Bueno, pues la puede ser. Eran muy palurditos. Y no, ella es una reina. Una reina, una emperatriz. Claro. Una reina, una emperatriz de Iván. Sí. Trece años y... ¿Durme contigo? Duerme conmigo, claro. Sí. No, no, no. Yo soy padre, 100%. Y quien quiera ocupar ese espacio de mi cama, tiene que saber que ahí duerme Iván Emperatriz. Ah, qué bonito. Me ha gustado eso. Me ha gustado un aplauso. Un aplauso. Claro. Y yo creo que en este momento mucha gente del público está pensando que tú y yo vamos a la misma peluquería. Lo que pasa es que yo, desde aquel entonces, desde el dedito malo, ¿te acuerdas del dedito? Sí. ¿No? El dedito gay. Sí, porque me encantó que Jaime había dicho que esta era la situación más gay que él había escuchado en su vida, que fue la de la limpieza de mi alfombra. Desde ese momento que yo dije que tú eres el hombre con el cabello más bello de la vida y lo eres, lo eres. Te agradezco, te agradezco mucho. Desde ese entonces, yo tenía mi cabello así de largo, muchos años antes de venirme a vivir acá. Te recuerdo así, te recuerdo. Con un melenón por aquí, que parecía una india guayú. Y después, yo dije, bueno, ¿por qué no dejar que mi cabello crezca? Entonces, ahora lo que hago es que corto todo esto, dejo crecer esto y digo, bueno, no me voy a parecer al cabello de mi amado Bailey. No, no, no. Pero por lo menos tenemos el mismo batuqueo. Mira, mira, mira ese batuqueo. ¿Ves? Claro. Es un batuqueo, es una cosa... Y lo bueno es, Jaime, que tú tienes varias opciones. Porque tú lo puedes llevar engominado. Sí. Lo puedes llevar a la mitad. ¡Guau! Lo puedes llevar de lado. O simplemente, y muy masculino. Lo puedes agarrar aquí, te le haces un torchoncito. Sí. Y le metes el gancho, lo puedes usar así, seriamente, o le puedes dar un toque bien masculino. Me encanta. La verdad que todos me han parecido... Increíble. Eso es versatilidad. Versatilidad. Es que es... Y... ¿Y dónde te cortas el pelo? Yo. Creo que me conviene ir a tu peluquería. Yo mismo. Acuérdate que yo manipulo las tijeras de siempre. Y más ahora que soy cosmetólogo licenciado. Sí, sí, por supuesto. Claro. Pero yo tengo muy buen gusto para el cabello y hago muy buenas cosas con las manos. No solo para el cabello. Tú tienes muy buen gusto para la vida, Enrique. Tan bello. Para la vida. Llevenme a vivir con ustedes. Me voy con Ivana y todo. Y todos hacemos una familia. Estoy necesitado. Que me adopten. Sí. Puede ser, ¿no? Lo reiríamos mucho, yo creo. Creo que pasaríamos unos días maravillosos. Maravillosos. De verdad. Maravillosos. ¿Quién cocina? Él. Tú cocinas y yo lavo. Yo lavo perfecto. Sí. Él es la parte femenina. Pero además, déjame contarte, Silvia, lo maravilloso de esta relación. Por eso es que yo digo que las relaciones no deben ser de dos, sino de tres. Está surgiendo un trío aquí. Insisto. Insisto. Deben ser de tres. Fíjate. Tú cocinas. Sí, sí, yo cocino. Yo lavo, yo te maquillo y te peino. Ay, me encanta. Bien, ya está. Me encanta. ¿Viste? Claro. Te he visto, nos asesoramos. Perfecto. Tú me sacas, yo no manejo, tú manejas. Yo manejo, yo la llevo a pasear y todo, claro. Y yo le hago un look a Zoe y todo. Nada, podemos hablar de eso. Sí, sí, sí. Y en casa tenemos abundante papel higiénico. Uy, pero me gusta más y me encantaría limpiarme con el que tienes aquí. ¿Qué ha gustado? Este. Sí, ese está buenísimo. Uy, me daría un gusto limpiarme con ese papel. Ay, qué bueno limpiarse con este. Que conste que nuestro buen amigo Enrique Divine Amor, el 14 de abril, él no tenía que, él vive acá, pero él tuvo el gesto de ir a Caracas a votar por Enrique Capriles. Cuéntanos, por favor. Siempre lo hago, siempre lo hago. Esto es algo que lo digo como ciudadano venezolano. Mi corazón está en Venezuela. Tengo ya casi 12 años viviendo aquí en Miami, donde ha sido Cuesta Arriba, parece mentira. Pero bueno, aquí estoy, aquí decidí estar. Y siempre, en todas las votaciones, voto en mi país, apuesto por mi país. Y sigo, sigo apoyándolos. El año pasado, en octubre, mi mami con cáncer, que acaba de irse... Nuestras condolencias. El 24 de enero. Nuestras sentidas condolencias. Gracias. El 24 de enero se fue mi mamá con un cáncer. Y en octubre del año pasado, la llevamos en silla de ruedas para que ella votara. Yo fui otra vez a Venezuela, a las votaciones. Y voy a ir tantas veces sea posible, porque de paso, todavía mi familia sigue en Venezuela. Entonces, como no me va a doler a mí todas estas cosas tan palurdas por las que estamos pasando, donde hay tanta gente tan ignorante, que, bueno, que no se da cuenta de... Y me gustaría decirlo en castellano, lo que pasa es que estamos en televisión, pero a mí me gustaría descargarme, de verdad, con todo esto. Porque duele, duele muchísimo. Duele y da muchísima pena, da muchísima pena saber que vienes de un país donde se han vivido las glorias de verdad, donde la gente se conoce como gente y donde tengas que estar viviendo shows palurdos como este de que no existe ni siquiera papel toalé. Bueno, Enrique, querido, pasará, no hay que perder la fe, lo mejor está por venir y no hay que perder el humor, que además esto es lo que haces tú también, porque cuando fuiste a Caracas, votaste por Capriles y luego hiciste un show en el Eurobuilding lleno de bote a bote, ¿no? Sí, lleno totalmente. Como artista, esa es tu misión, creo yo, ¿no? Y lo bueno fue que en un momento del show, aparte ese show vino con muchos matices, porque tuve la oportunidad de dar mensajes en ese show. Cantando disco music, me las ingenié con la compañía con que trabajo en Venezuela para que los videos tuvieran una proyección muy divina, muy arriesgada, pero aparte, cada video también tuviera un mensaje. Hubo una canción donde hablaba del plástico, de la gente que vive con un maquillaje grueso, que no sabe ser ante los demás. También tuve una de las canciones donde hacía, cantando The Way We Were, le hacía honor a todos aquellos que se fueron, como Renio Tolina, que fue ese maravilloso hombre de Venezuela. Y hubo un momento del show donde me paro y doy las gracias al público. Estaba lleno, lleno el salón del Eurobuilding. Y doy las gracias porque yo no sabía quiénes estaban ahí viéndome. Yo no sabía quién era de un bando y quién era del otro. Y lo único que daba las gracias, porque esa noche la gente lo que quería era pasarla bien, como debe ser en un país. Pasarla bien, no ir en retroceso, no en detrimento de las cosas, sino más bien en pro del beneficio de todos, de la alegría de todos. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Bueno, ¿la están pasando bien ustedes con Enrique? Claro, la estamos pasando súper bien, súper bien, Enrique. Acá te queremos mucho, ¿no? Están bellos. Y regresamos después de la pausa con Enrique Divain. Ya volvemos.